Hola amigos de Youtube Hoy quiero hablar sobre cómo ganar dinero con Dropshipping sin gastar nada, ningún centavo Es por eso quiero compartir mi experiencia contigo Solo quiero pedir unos minutos de tu tiempo para poder explicar paso a paso Como el caso que yo tengo, yo buscando oportunidades por internet con un largo tiempo Y encontré muchas por internet pero lamentablemente, todos son estafadores Y ellos roban, dicen mentiras, hacen cosas, no es justo Y es por eso yo decidí a ponerme a concentrar muy bien Que lo que debo hacer para ganar dólares, Estados Unidos Y me funcionó Porque trabaja con ellos y dar atención Primero como estamos hablando sobre Dropshipping Dropshipping en una oportunidad para personas que buscan trabajo Dropshipping Es una compañía responsable Para dar mejor calidad de sus seguidores en alrededor y calidad de productos Y servicios Y también el delivery gratis en Estados Dropshipping Es una compañía responsable Para dar mejor calidad de sus seguidores en alrededor y calidad de productos Y servicios Y también el delivery gratis en Estados Es decir, cuando tú vende el producto de la compañía La compañía se encargará en el delivery a tu cliente Tú no preocuparás con el trabajo La compañía se encargará Solo se necesitaba la dirección de tu cliente Donde se enviara Y después las ganancias en tu bolsa Tengo una página web Para más información www.cs2300.com Entonces, es todo por hoy amigo Y espero que te guste mi video Ponga comentario y yo te contestaré Tus preguntas Así que, hasta pronto